Desde San Nicolás de Colectivo, vas al bar en medio ambiente Valiente, te muestra que eres diferente a la gente inconsciente Con concesa lógica, educación ética, es toda campaña Política, con posta para parte y orgánica Tanto es mod, de empresas y camiones Parece un complot, en contra de mis pulmones Me quedo lleno, solamente veo que son paquetotes Este equipo y mis rimas, para que te excepciones Compañero, mira de lo que me entero Todas mi verdadero, me he hecho un agujero en la cama de los tonos Mientras ando por la base, me fusiono Para romper el timbano, por el maestro tono Ella, bella doncella, perfume de rosas Labios de cereza, hermosa princesa Estaba profundamente de él enamorada Y perdió la cabeza Era su amigo, su amante Todo le confiesa Su confidente y su fortaleza Pero qué sorpresa cuando se le entera De la traición de la que expresa En su corazón, desilusión y tristeza Se aleja y se aleja Y la gente no regresa Pero él consigue con certeza Cada vez que la besa Que a su lado esté y no se ponga presa Le dice que jamás vuelve a pasar Es una promesa Ella le dio todo su corazón Le dio todo el amor Le dio toda la pasión Y él le ha pagado con traición Y él le ha pagado con traición Yo tengo un sentimiento, no le entiendo Es hora de esta injusticia Ponerle un freno Gobernante lleno de la aparicia Se pido en el bolsillo Llevo y yo digo que no Y yo digo que no A su injusticia le digo que no A su malicia le digo que no Y a su codicia le digo que no Gente miente como la serpiente Son pies descalzos en tierra caliente Gente miente como la serpiente Son pies descalzos en tierra caliente Los niños de la sierra no comen garretera Los niños de la sierra no se comen a un puente Los niños de la sierra son sangre inocente Por los que no ha hecho todo el presidente Los niños de la sierra Liberación, la fuerza de Sansón El sabio Salomón Y Cristo es el Edom Dejuda y esta nación que me deja en duda Mejor mal, meter fuerte en cajetilla Pero es ilegal Semita sin ganar Mi revolución en mi mente como dica Mi zapata y por lógica Que la planta no es soga Sin rética, sin química No es lo mismo Date cuenta cuánta gente muere La causa del alcoholismo Y los que ilegalizan Son los culpables del terrorismo